Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Inés. Yo siempre te defino como divulgador medioambiental, entre otras cosas. Pues eso suena a piropo. Suena bien. Así que suena muy bien. Suena bien, suena bien. También eres youtuber medioambiental y estás a punto de sacar otra Potia Ambientura, que es tu canal Potia Ambienturas. Sí, efectivamente. Ya veo que estás al día porque yo no lo habría definido mejor. Siempre es difícil definir lo que yo hago. Bueno, eres técnico de medioambiente, pero sobre todo eres un gran divulgador, yo creo. Ahora doy clase ya, que eso me hace como, me da como un pequeño... Cuidado que te aseñora, lo de ser profesor. Me aseñora, me aseñora, sí, sí. Ahora ya soy profesor. Esta noche te hemos invitado para hablar de, me gusta el término, de avifauna de nuestros parques. O sea, los bichillos que hay en nuestros parques. Nuestros parques puede ser el de la Alameda, por ejemplo. Puede ser la Alameda aquí en Laredo, puede ser cualquier parque de Santoña, de Noja, de Castro, Colindres... Vale, toda esta... ¿Qué es lo que tengo detrás, por cierto? Mira, que esto no... Tienes lo mismo que tienes delante. Este pajarín chiquitín. Un petirrojo. Un petirrojito. Vale. Este pajarín chiquitín, que es que es tan mono, es tan pequeño. ¿Esto es a tamaño real? Ese es a tamaño real. Y has hecho bien cogiéndole el primero, Inés. ¿Por qué? Porque ese es el que más se nos acerca a las personas. Ya irás viendo que cada una de las especies tiene como un carácter... No todos los pájaros se comportan igual, cada una tiene su carácter. Y ese, sobre el que hay un montón de leyendas, de cuentos, de... De los petirrojos. De los petirrojos, es el que más se acerca a las personas. La gente y las leyendas hacen mención a que es el más sociable, al más cariñoso, al más hogareño, y es todo lo contrario. Se acerca más a las personas porque es el más agresivo, el más territorial, y cuando un depredador se le acerca, mantiene la posición y no se asusta. O sea, es como un pájaro atrevido, con lo pequeñajo que es. Es muy atrevido. Si ves cómo se comporta delante de un gato, de un zorro, de un perro, no es que sea cariñoso, es que él mantiene la posición y causa un revuelo enorme si un depredador se le acerca al nido. Pero la gente, que no lo entendía así, le decían, ¡ay, pues qué cariñoso es, qué sociable que se me viene, se me queda al lado mío cuando estoy yo! ¿Me saluda por las mañanas? No, no, señor, señora, no le saluda. Es que está manteniendo la posición. Pero lo bonito es conocer las dos partes de la historia, la cultural y la social, y la natural, y entonces disfrutas de todo más. Pero a ver, ¿cómo le eches le hace frente un petit rojo? Esta cosilla así, porque todo esto es tronco, o sea, esta figurita está apoyada en un tronco. Este bichín que entra en la palma de mi mano, ¿cómo le hace frente a un perro? Aunque sea mi perro, que no es muy grande. No se trata de vencerle como quien le vence en un ring, sino desviar la atención, lo hacen muchos animales pequeños. Hacen un revuelo para atraerle, para molestarle, y al final acaban dirigiendo al depredador en una dirección diferente a la que iban para toparse con el nido de bruces. Lo hacen mucho también unos pájaros que hay en la playa. Cuando ven que se acerca una persona al nido, pues le atraen hacia otro lado. Y estos son de los pajarillos, no tengo ni idea, son de los pajarillos que, pues imagínate, si yo estoy en una terraza tomando algo y tal, de los que son osados y vienen a la silla, a la mesa, a ver si... No, esos son más los gorriones, que también tienen su tela. Los gorriones, por ejemplo, que también tienen como un babero, como tiene el petit rojo. Sí, así como tienen el pechillo ahí. Pero solo tienen los machos. Es negro, las hembras son enteras marrones, no tienen el babero. Estas son de las primeras cosas que yo aprendí sobre avifauna cuando era niño. Y es curioso, cuanto más grande y negro es el babero, es como los galones militares. Es como si los gorriones machos tuviesen galones. Ocupa un puesto más alto en la sociedad de esa ciudad de los gorriones. Es como que es más dominante cuanto más grande es el babero negro del macho. Ya, pero el babero negro va por herencia genética, ¿no? Cuando son jóvenes no lo tienen, luego lo empiezan a desarrollar y se les queda pequeño si no ocupan una posición dominante en la sociedad de gorriones. Vale, lo desarrollan si ocupan una... Lo tienen más largo el babero. Son cosas de animales que vemos todos los días que realmente desconocemos, Inés. No tenemos ni idea. Y este, el bonito este que parece... Es precioso. En mi cultura total un agaporni. Bueno, ¿por qué te ríes? A ver, pues tiene coloritos. Es bonito, es chiquitín también. Parece un paja, parece un canario. No lo es, ya lo sé. Es un herrerillo. Es más cabezoncito que un canario, ya lo sé, pero parece. Ese es precioso. Es un herrerillo común. Ese es un macho, o debería de ser un macho, aunque se parecen muchísimo a los machos y las hembras. Y es uno de los pájaros más bonitos que tenemos en Europa porque tiene todos los colores, como pueden ver. ¿Este está aquí, por ejemplo, en la Alameda, en los árboles de la Alameda? ¿O en el parque de la hermandad de las marismas de Castro? Este es más forestal. Es más difícil verle. Es más habitual ver gorriones, petirrojos, o incluso lavanderas y mirlos, pero sí que le hemos visto muchas veces aquí en la Alameda y en los jardines que rodean nuestros pueblos, nuestras ciudades, ya es muchísimo más fácil. Por ejemplo, en la zona del ensanche de Laredo, la zona del puntal, allí es muy habitual, pero aquí en medio de las ciudades no es tan habitual, pero sí que le veo, pues yo qué sé, una vez a la semana o así. ¿Cómo le has llamado, herrerillo? Herrerillo común. O sea, este pongamos que está en seña, por ponerte un ejemplo, viviendo, y baja aquí a la Alameda, ¿a qué? Ese bajaría aquí a coger semillas pequeñas, a coger insectos que estén por el suelo. Casi todos los animales que estás viendo aquí, salvo las rapaces nocturnas, son insectívoros. Algunos hay omnívoros, por ejemplo, el mirlo, come fruta también. Cada uno tiene su técnica para cazar. La lavandera, por ejemplo, utiliza... De hecho, la llaman lavandera. ¿Por qué la llaman lavandera? Porque, claro, tendrá un nombre técnico aburridísimo. Pues no lo ponen en muchos libros, por de dónde le vienen los nombres a estas. La llaman también Cuchi, como a mi abuela. Cuchi. Lavandera o Cuchi. Pues esta tiene la técnica de cazar. Yo te lo juro. ¿Tu abuela quiere hacer apaño aquí? Yo estoy seguro que sí, pero mi abuela con todas me quiere apañar. ¿Pero por qué la llaman lavandera? La llaman lavandera, utiliza esta cola larga que tiene como un tic en ella, va dando golpecitos en el suelo. Esta es muy habitual aquí en la Alameda y se acerca a los charcos y a las zonas encharcadas, va dando golpecitos así en las zonas mojadas y los pequeños insectos, a veces son tan pequeños que nosotros no los llegamos a ver, se asustan de los golpes que va dando en el agua y al levantarse se los come. Entonces su técnica de caza es acercarse donde termina el charco y justo a los límites de las zonas encharcadas y recorrerlo dando golpecitos. La gente, culturalmente, veían que este pájaro siempre estaba cerca de las zonas de agua y le llamaron lavandera. Claro, tenemos la... Bueno, yo hubiese pensado que se está lavando, ¿no? Cuando hacen luego eso entre las plumitas. ¿Qué es así? Bueno, eso lo hacen todos, pero esta le viene por las zonas de caza que utiliza. Pero los tres comen, entonces estos tres chiquitines que me has enseñado, el Petirrojo, Cuchi como tu abuela lavandera... Estoy soltera, Cuchi. No estoy casada. La lavandera y el herrerillo, ¿los tres comen insectos? Sí, insectos, semillas, pequeñas... ¿No te gusta? Lo de que coman insectos... Y lombrices, como el mirlo. Me da cosilla. Pues ya sé que comen lombrices para algunos, pero... ¿Qué es eso? El mirlo es de los pájaros que mejor escucha, que mejor oye. Y lo que hace es detectar los sonidos de los insectos que están en unos pocos centímetros debajo de la tierra, por ejemplo, las lombrices y las cazas. Se suele dar en la naturaleza que cuanto mejor escuchan, más bonito es su canto, al menos en avifauna, y tiene uno de los cantos más bonitos de todo el mundo. De avifauna, de todo el mundo. Yo eso siempre había oído, ¿no? Canta como un mirlo, eso sí. ¿Ah, sí? Sí. Mira, yo no me había escuchado. Bueno, yo sí, lo de canto como un mirlo, pero claro, ahora me dices, come lombrices y ya me rompes todo el glamour. Mira, otra vez, socialmente, el canto de los pájaros, pues tiene mucha aceptación, la gente lo ve como algo romántico, algo bonito. Es un canto totalmente reproductor. El del mirlo, por las mañanas, por las tardes, cuanto más fuerte y viril es, más canta, durante más tiempo, llama más la atención de las hembras, que son iguales, pero en marrón, no son como los machos, que son negros, y con un arito amarillo siempre alrededor del ojo. Estos cantan muy bien. Y encima tenemos muchos aquí, así que es una pasada. ¿Todos los pájaros cantan solamente para atraer a las hembras? Este no sabemos muchas veces por qué lo hagan. Qué poco sé, ¿verdad? No, no, es que lo que estás preguntando es conocimiento de nivel muy alto, ¿eh? Claro, pero las hembras no cantan siempre. Las hembras cantan a veces, en algunas especies, en otras no. Por ejemplo, los mirlos cantan los machos. Vale. En los arrendajos cantan los dos, pero cantan muy mal, gritan. Y hay veces que imitan a los otros pájaros, y no sabemos por qué. Les imitan muy bien. Empiezan a cantar en mirlo o en lavandero. A ver, a ver, a ver, a ver si te estoy entendiendo. Ellos, per se, cuando es obra propia, cantan fatal. Cantan fatal. Cantan como un canto lleno. Hacen como un corbido, que son, hacen, braznan. Vale. ¿Por qué estoy haciendo esto? Que luego me van a sacar ahí un microchipio de esto que acaban de hacer. Pero, luego saben imitar otros cantos. Sí, sí. Y lo hacen muy bien, pero no lo hacen mucho. Fonéticamente tienen la capacidad de cantar bien. Sí, sí. Y que habitualmente no muestran todas sus habilidades. Y cuando lo hacen, no sabemos por qué lo hacen. O sea, hay un montón de cosas. De los leones del Serengeti, que podemos decir, ya está, cómo se llama cada uno. Mira, ese se llama Simba, ese se llama Simba 3, ese le están haciendo un estudio, pero de los de la bifauna que vemos todos los días, cuando bajamos a comprar el pan, cuando bajamos a trabajar, cuando llegamos a casa, de lo que más nos cruzamos, también pasa en el mundo de la mar. Tú pregúntale algo a alguien de un mueble. Sabemos que no se comen y que comen caca. O sea, que son muy sucios. ¿Y qué más? Nadie sabe nada más. Vas a internet, buscas información de los... No lo hay. O sea, realmente tienes que ir a documentos muy técnicos para aprender curiosidades de las especies más cercanas, sin embargo, de las... Sabemos mucho más de un tiburón, ¿no? El que se ha visto hace poquito aquí en Cantabria. El que se ha visto hace poquito, pues todo el mundo habla de él y que si Harry Potter para arriba o para abajo, tú pregúntale a alguien por un cárabo. Ah, pues sí, un cárabo es una rapaz nocturna. ¿Y en qué se diferencia de un búho real o de una...? Pues no lo sé. Pero no lo dice esto a alguien que le gusta la naturaleza o a alguien que no siente cierta amor hacia ella. Así que yo creo que esta es la batalla, Inés, la de hablar de las especies que vemos todos los días y que no valoramos. ¿Cómo se llama el último que has cogido? Que ya estuvo aquí, por cierto. De ese me acuerdo yo. Sí, este es fan tuyo. Es el arrendajo. Este estuvo aquí cuando viniste a hablarnos del Arboreto de Liendo porque tú has estado enseñando el Arboreto de Liendo este verano y es uno de los animales que está en el Arboreto de Liendo y también aquí en nuestros parques. Sí, este es más forestal. Este no le vemos tantas veces en Alameda. En otros parques de Cantabria, de España sí que es habitual. Más cuando subes al norte de Europa ya se vuelve totalmente habitual. O sea, en Londres, en Francia te lo puedes encontrar en mitad de una ciudad. Aquí es más de seña. ¿Y este qué? De seña. Este que canta mal y vive en seña, ¿qué come? Este, este comen de todo. Los córvidos son muy, muy... se adaptan muy bien a cualquier circunstancia. Porque las hurracas pueden comer incluso pollos y huevos de los nidos de los más pequeños. No me digas eso. Pero si no tiene pollos que comer o huevos que comer pues se las apaña. De hecho, la hurraca es muy habitual aquí en la Alameda del Areo y... En serio, yo diría que no he visto nunca. Bueno, diría, seguro que la he visto. Hurracas sí, hay muchísimas. En primavera... Está claro que es que no reparo en ello, pero... Los árboles que rodean la oficina de turismo, los pocos altos estos que han dejado, todos tienen un nido hurraca. Y anidan las hurracas allí. En el árbol que está delante del cartago, haciendo esquina, justo en casa de esquina de la Alameda allí, los grandes que se cayó uno a rama, pues uno de esos también tiene un nido de hurracas que cada año lo reutilizan. Cosa que siempre nos genera como cierta controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que donde anidan las hurracas los demás lo van a tener muy mal porque van a freír sus nidos a ataques... O sea, la hurraca, que por cierto, es mucho más bonita de lo que... Porque igual es lo que tú dices siempre, ¿no? Lo que socialmente pensamos de los animales porque nos han transmitido a través de los cuentos, etc. La hurraca tiene como mala fama, ¿no? Tiene mala fama... Es así como la suegra gruñona o... Sí. Sí, además es que... Las tacañonas del 1, 2, 3... Una cosa así es lo rara. Le llaman la atención las cosas que brillan, se las lleva para casa... Eso es verdad. Claro que es verdad. Eso es verdad que les llama la atención lo que brilla. Sí que es verdad y ahora ya sabemos por qué. ¿Por qué? Que hasta hace muy poco no lo sabíamos. Pues mira, ya verás, te lo voy a enseñar. Lo que no voy a saber es si lo voy a conseguir resumir rápido. Yo lo voy a intentar. Es más bonita de lo que yo pensaba. Mira qué cola tiene. ¿Ves estos colores que brillan? A ver si consigo que la cámara de Miguel Ángel lo vea bien. Pues estos colores... Sí, que brilla ahí toda la cosa. Brillan por la iridiscencia. Es un fenómeno óptico por el que la luz se refleja en algunas de sus plumas. Algún día te contaré por qué tienen la iridiscencia. La cosa es que a ellas les llama la atención las cosas pequeñas que son iridiscentes. Sobre todo las moscas de la carne. Porque les dicen dónde hay comida. Esas verduscas feas. Esas verduscas. Si hay anillos pendientes en una ventana o cualquier cosa que brilla la hurraca no se lo lleva. Pero siempre hay una de cada X hurracas un poco desviadilla que ve algo que brilla y dice eso me atrae como si fuese una mosca de la carne. Se obsesiona, se obsesiona y se lo acaba llevando. No lo hacen todas pero alguna vez en cuando sí que lo hace y eso hace que se lleven toda la mala fama de ladronas. No sé si te acuerdas de Alfred J. Quack unos dibujos animados de cuando éramos pequeños que la hurraca pues era cleptómana y es muy divertido porque en la vida real pues tiene su pozo científico. Vale, o sea que es un poco ladrona. Has dicho que son omnívoras esta es la que se puede comer los pollos de estos otros pajaritos. Y la lechuza también se los puede comer a los adultos. Vale, a ver cárabo y lechuza hemos dicho. Este es cárabo como el bisabuelo de Miguel Ángel porque le gustaba mucho porque le gustaba mucho hacer vida nocturna y esa es la lechuza la famosa lechuza que está en todos los continentes que tienen a ver el mundo tenemos esa especie y otras especies de lechuza la también llamada lechuza de los campanarios que es preciosa en la vida real. Esa figura Inés te aseguro que no le hace justicia. Es muy inteligente y siempre ha sido asociado con las brujas con las mujeres librepensadoras y eso pues le da como cierta magia y halo en torno a ella y como tiene esa cara tan original provocada porque tienen como los glóbulos oculares muy grandes muy grandes para poder castar más luz de noche y tiene esa especie como de cara formada por dos parabólicas que se unen pues le da cierto toque especial. Voy a hacer una pregunta tremendamente tonta ¿los pájaros no tienen pupila? ¿Es todo pupila? ¿No tienen iris? Lo tienen todos pero hay veces que todo el ojo es negro y no se lo distinguimos bien en la lechuza cada vez le tuve que pintar el ojo de negro eso está pintado el ojo de negro sí, pues para hacerlo más real porque al final estas siempre las utilizo en actividades de educación ambiental y no valen todos son muñecos pero no tiene que aparentar ser un muñeco sin un animal real. Me has contado antes una cosa que se me ha quedado grabada ahora ya no se me va a olvidar la lechuza huele muy poco tiene muy poco olfato efectivamente ¿porque no lo necesita o por qué? Eso hace que sea de los únicos depredadores que tienen las musarañas las musarañas muy parecidas a los ratones así pequeñitos unos mamíferos muy pequeños tienen un sistema de defensa que es saber muy mal y huelen muy mal cuando un gato las caza y no las mata de golpe digamos que liberan unas sustancias que hacen que al gato le dé mucho asco y las sueltan muchas veces termina muerta la musaraña y otras veces no ya solo por ese sistema de defensa que tienen se libra las lechuzas son sus depredadoras porque no tienen esa capacidad olfativa que tienen los gatos y pueden comerlas y son de los únicos depredadores que tenemos aquí la lechuza que es que te voy a decir lo mismo que con la urraca yo no he visto una lechuza nunca tan cerca de mi casa pues mira aquí al lado del estudio yo vivo cerca de un parque tenéis autillos tenéis mochuelos cárabos y lechuzas solo eso que haya visto yo y estoy seguro de que si hay tantas rapaces nocturnas también vendrá por aquí de vez en cuando el depredador de todos estos esta tiene depredador uno ¿quién? el águila el búho real de ramales de la victoria ¿por qué de ramales de la victoria? tú eres experto en meterme en marrones con otros pueblos a ver lo que dices es que en ramales de la victoria hay un bueno no puedo decirte dónde pero hay un paredón de roca caliza que tiene nidos de búho real vale que son unos búhos pero el búho es así de grande sí, sí, como si tuviese dos orejas y es enorme es como el depredador de depredadores ese se los come a todos no le tenemos en Laredo yo no le he visto a Nidar en Laredo pero vamos que si vive en ramales seguro que viene por aquí una vez al año o dos veces al año a cazar y alguna se llevará tiene que ser espectacular si es tan grande ver volar en búho real estoy todavía ahorrando para poder comprarlo para las actividades a ver si un CTV colabora que hay patrocinio por aquí que necesita un búho real es enorme sí, sí es espectacular y tenemos la suerte la gente que vivimos en estos pueblos costeros de que tenemos hábitats muy diferentes en muy pocos kilómetros cuadrados en Laredo nunca te encontrarías fácilmente en mitad de yo qué sé en el puntal quizá me estoy pisando un poco pero iba a decirte que es difícil de ver una lechuza igual no igual es fácil de ver pero si te metes un poco hacia Seña o por los campos por las campiñas por día es muchísimo más fácil ver una lechuza yo te digo que noche que vayas a pasear por ahí noche que ves una o dos lechuzas las últimas que yo vi las vi en Colindres justo en el paseíto ese que va por la playa por la ría entre Colindres y Laredo la que llegas a un parque de perros iba a decir Colindres no tiene playa pero sí ya te he pillado donde que Colindres son amigos nuestra playa su playa así que vi dos lechuzas nada en en cinco minutos así que sí que hay estamos muy cerca quieres decir que estamos muy cerca de la fauna de montaña con la fauna de costa y no todos los sitios que tienen costa tienen la posibilidad de tener la montaña tan cerca claro tenemos bosquetes tenemos plantaciones tenemos campos de siega tenemos granjas y encima tenemos un pasado que el pasado también cuenta para que haya bifauna hoy en día por ejemplo la gente está diciendo que están descendiendo el número de gorriones que hay en las ciudades y es verdad el número de gorriones está descendiendo mucho pero hoy sabemos por qué es porque los gorriones se adaptaban muy bien a los excrementos de caballo que siempre había antes claro antes hace 100 años en todas las ciudades europeas en las calles había gente contratada para ir retirando los excrementos de caballo los gorriones que pueden aprovechar las semillitas y las plantas medio digeridas en las ciudades europeas hubo un boom y un éxito total se adaptó muy bien y por eso es tan habitual hoy en día aunque ya no tenemos tantos caballos que en las ciudades como Laredo o como Castrudiales el pájaro más habitual sea el gorrión a veces me das datos que igual quisiera no saber pero se me acumulan preguntas por qué el cárabo que se parece tanto a la lechuza y yo los estoy mirando y son prácticamente iguales ¿qué les diferencia? quiero decir ¿cazan peor? yo te puedo hablar de esto solo te puedo hablar de mi experiencia yo he rescatado o me han traído a casa un cárabo que se había comido un ratón de porcelana y se estaba ahogando y pensaba que era de verdad se estaba ahogando y le intentamos salvar y estuve allí como 7-8 horas y no hubo manera eso nunca me ha pasado con una lechuza pero y de tamaño y eso esta es la lechuza ahora pongo el cárabo para que se vea que son iguales de tamaño son iguales porque estos hemos creado voy a cogerte el cárabo hijo la lechuza debería ser un poco más grande Inés vale la lechuza no bueno y es un poquito más grande una pizquita más que el cárabo te quedan muy bien si si para estos espistos mira voy a confesar una cosa yo me quiero disfrazar y no me voy a morir sin disfrazarme de tipicedren en los pájaros entonces mi sueño es disfrazarme con unos pájaros aquí atados y voy a ir haciendo así a mi me dan un poco miedo las aves no miedo de pánico pero impresión algunas sí las grandes el peter rojillo no te tengo que preguntar una cosa que a mi me parece vital estos comen roedores si estas hasta tres roedores al día de media vale esta se come tres ratoncillos al día este dos tres vamos a ponerle dos vale dos de ese no lo sé se alimentan con algo más o solo roedores insectos grandes lagartijas vale que son insectos grandes pues un saltamontes vale si hay lechuzas y hay carabos aquí al ladito de donde estoy yo ahora hay ratones haylos haberlos haylos no es muy políticamente correcto es que no sé para qué te traigo te invito con mucha ilusión y luego en una ciudad grande de hecho en el pasado siempre había muchas más ratas y ratones de los que hay hoy pero no se puede negar que si hay gatos callejeros que toda la noche debemos irse por ahí cuando ya el tráfico se para a las tres o cuatro de la mañana todas estas calles es una discoteca de gatos y a las siete de la mañana desaparecen se van todos a la casa de cultura y allí se esconden los gatos hay algunos que viven en el juzgado amigo ah pues eso si los gatos se van de caza es que algo cazan y lo mismo si yo cada vez que atravieso la Alameda a las dos de la mañana y me fijo no solo hay murciélagos en el aire sino que hay de estos ejemplares es que algo estarán cazando antaño tuvo que haber muchas más sobre todo los pueblos que tienen puerto Laredo, Castrudiales, Santo Doña Colindres cuando yo era pequeño recuerdo ver más ratas que ahora ahora sé que las hay porque trabajo siempre en términos de medio ambiente y cosas así y al final pues estás siempre precavido de las ratas o poniendo trampas para ellas con los jardineros pero esto sí que es algo que podemos ver todos los días lo vemos sin ningún tipo de problema cuando salimos con yo qué sé con un aula de niños de dos años del colegio a la Alameda pues el milo la lavandera y la urraca los vas a ver seguro entonces estos por el día están durmiendo esos son muy difíciles de ver esos hay que verlos por la noche o al atardecer al amanecer yo es que como no suelo despertarme muy temprano soy más mochuelo que pero si aprendiéramos algo de estas especies más habituales pues sería más fácil estar en contacto con la naturaleza aunque no salgamos de la ciudad y esa es un poco una de las misiones más difíciles que tenemos los educadores ambientales no hablar del lobo del oso y del león todo el día ni hablar del cambio climático todo el día sino tener en cuenta que cada año hay nuevas generaciones y que nunca han oído hablar igual de una lavandera y ellos no saben lo que es y hay que estar siempre pues renovando un poco el repertorio para atraer más hacia esto que hacia los leones de la sabana que están muy bien pero están en la sabana y los búhos nivales pues aquí no están así que hay que te voy a decir una cosa Diego que yo no soy niña precisamente y no conocía la lavandera si no es por ti o sea que bueno pero si cada día conoces una especie Inés el arrendajo ya es amigo tuyo desde el verano ahora ya conoces a la cuchi o a la lavandera pues mira si alguno de estos la próxima vez que vuelva ya te van sonando un poquito el desmán ibérico lo descubriste también aquel que era como una especie de ornitorrinco pero español sí el ornitorrinco patrion ese lo descubriste el otro día pues cada día una especie nueva Diego que Jolín mil gracias por haber venido siempre con lo didáctico que eres que da gusto y que te espero la siguiente vez que no vamos a hablar de los leones de la sabana que volveremos a hablar de algo mucho más cercano gracias Diego un placer y un saludo a tu abuela Cuchi besazo hacemos una pausa en el camino y ahora enseguida continuamos a tu abuela